Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Música Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Música Y ahora no ves Música Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Música Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Música Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Música Has regresado porque no sé y no me interesa Música Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Música Como lo hice yo Música Cuando te amé Música 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 Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Música Música Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Música Y sin escuchar dijiste adiós Música Y ahora no ves Música Música Has regresado porque no sé y no me interesa Música Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Música Como lo hice yo Música Cuando te amé Música Cuando te amé Música 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 Y sale por ahí, no la traíamos contemplada para ver cómo nos sale, compa, dice Voy a ser, hasta que no existís Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ves, cuando se equivocaba Y es mejor, otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea por el de todos Pero no hay algún modo, para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas, quiere Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Por ti Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas, quiere Por ti Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Quiero que sepas, quiere Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos digan que todo el mundo Hacen bonita pareja Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme Tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo Estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme Tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo Estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuanto te amo corazón Conmigo 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 Enfrento Conmigo Enfrento Enfrento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.